Listo, acá ya está grabando. Listo, gracias. Bueno, entonces, buenas noches. Esta conversación que tengamos, yo la grabo para luego podérselas compartir y que puedan o verla varias veces o simplemente para los que no están, para los que no están, pues que la puedan ver. Entonces, digamos que para iniciar me gustaría un poco preguntarles si han tenido algún inconveniente, si tienen alguna duda. ¿Ustedes escuchan mi música? Si tienen alguna duda frente a las dos actividades o a las lecturas. Digamos que algunos me expresaron algunas duditas frente a los textos, tanto el mío, pues la lectura base como las lecturas complementarias, que esta semana eran la de García Cuetos y la de, ¿cómo se llama? La de Companion to Museum Studies. La otra era la de Graham, creo que era. No sé un poquito, se me olvidaba. La de Kaplan, la de Making and Remaking National Identities. Entonces, no sé si frente a eso tienen alguna duda, algún concepto que no haya quedado claro. Ay Dios, que no haya quedado claro del... Ahora me perdí. Entonces, si quieren, ¿me cuentan? Les voy a habilitar el... Entonces, no sé quién quiere contarme o si tienen alguna duda. María Clara, en algún momento expresó, digamos, una duda puntual. No sé en el foro de preguntas, pero no sé, digamos, frente... Frente, digamos que en mi materia, en el foro de esta semana, ustedes empezaron a abordar desde sus opiniones cosas que me parecen muy importantes porque están hablando de la relación entre la inclusión, por ejemplo, o el cambio de paradigmas y la sostenibilidad o, digamos, la constitución de recursos. Algunos lo mencionaban, Marcela y creo que María Clara y Ana María los recutaban, o Natalia, no los acuerdo bien. Pero lo que me parece importante es ver como esa relación que inicialmente vamos a entender desde el cambio de paradigma del patrimonio cultural, cierto, desde estas miradas más tradicionales en donde los procesos de toma de decisión eran procesos cerrados y tomados por, digamos, a partir de unas élites a los procesos, digamos, que se dan posteriores a la ley general, a la constitución del 91 y la ley general de cultura. Y justamente en los dos casos de estudio que ponía en los dos videos, pues creo que fue en torno a, digamos, en cada una de las semanas. A mí me gusta poner unos casos que ilustren justamente lo que estamos planteando y, pues, digamos que el Museo Nacional es una de esas instituciones que para las personas en general, pues, es una, es la típica institución excluyente, elitista, que no involucra a las personas y tal. Y justamente, pues, en el texto lo que se plantea es que se pueden, se ha empezado a tener dinámicas distintas a partir de estas exposiciones, pero, digamos que, aunque en el texto no lo digo, digamos que es sabido que, así como ustedes discutían en torno a si este tipo de exposiciones hubieran sido distintas en otro tipo de museo, pues, justamente ese valor, digamos, simbólico que tiene de una manera como tan fuerte el Museo Nacional implica también unos retos frente a realizar actividades o, digamos, conferencias que hablen de otras formas de trabajo, ¿cierto? Digamos que estas dos exposiciones que ustedes vieron, tanto Olga como Juan Darío lo mencionan, digamos que son exposiciones que generan resistencia, que generan un poco de, digamos que la gente lo ve como proyectos que no son rigurosos o que no son académicos por el hecho de abordar dinámicas del patrimonio o, digamos, discursivas distintas, alternativas, que no obedecen a la historia, que no obedecen a estas cosas y justamente es lo que el museo quería hacer, ¿no? El museo justamente quería plantear una, un cambio en la forma como, eh, eh, que si por favor le regalan un enlace, ¿a quién, perdón? ¿Teidí? Eh, Carlos envió hoy el mensaje hacia las dos de la tarde a todos, entonces, eh, espérenme, eh, a Carlos Mario, un segundito. Carlos Mario, un segundito. Un segundito, eh, se lo estoy enviando, se lo estoy enviando, porfa, para que le digan a su correo, a su correo normal, a su correo personal, ¿no? Al institucional. Eh, un segundito que estoy verificando. Carlos Mario, un segundito. Carlos Mario, un segundito. Carlos Mario. Acaba de nuevo el enlace. Listo. Entonces, qué pena que me detuve, me perdí un poquito. Entonces, nada, digamos que eso era lo que quería que se diera desde la, digamos, que miráramos desde las lecturas. Y en esas dos lecturas, tanto la de García Cuetos, que plantea un patrimonio que tiene unas características y una concepción mucho más integral, es decir, que no solamente habla de la alta cultura, sino que también habla de otras alternativas de patrimonio. Y por el otro lado, Kaplan, que habla de cómo, pues, el patrimonio cultural básicamente ha sido usado para, digamos, generar identidades y regenerar identidades de unas maneras determinadas. No sé si recuerdan lo que Mara Clara un poco preguntaba, lo de los valores, digamos, dominantes que normalmente se han establecido, o digamos, cómo se plantean, digamos, en el caso colombiano lo dice el texto, cuando mencionamos, por ejemplo, cómo el proyecto de identidad nacional consagrado en la Constitución del 86, pues, básicamente es un discurso muy claro. Todo el imaginario prosario, por ejemplo, que se da en el siglo XIX y todo el imaginario de los próceres como tal y de nuestros, digamos, fundadores de la República, se da justamente a partir de sus descendientes con unas intenciones muy claras, que es perpetuar la memoria de sus antepasados y de alguna manera pensar que el poder es como en un sistema monárquico, ¿cierto? Que el poder, que la corona era, digamos, que era otorgada al rey por sus condiciones, digamos, divinas. Y esto, pues, básicamente, hola, Carlos Mario, te vemos ya por acá. Bienvenido. Entonces, digamos, que lo que me interesaba era que pudieran desarrollar y entender un poco, pues, esos procesos para luego en el trabajo, pues, abordar esa primera, bueno, para el trabajo les pongo una lectura sugerida, que lo que básicamente buscaba era, digamos, darles esas, que ustedes pudieran empezar a generar esas relaciones de cómo las instituciones culturales pueden hacernos procesos de apropiación o pueden hacernos procesos de acercamiento de las comunidades. Digamos que en mi clase una de las cosas que para mí es más importante pensar es la construcción del capital social, ¿cierto? La construcción del capital social mediante una serie de actividades como los procesos de inclusión social o los procesos de acercamiento, los procesos participativos, los procesos que plantean metodologías de co-creación, de participación y que no, pues, se establecen, digamos, desde las dinámicas tradicionales que he mencionado un poco en el texto. Frente a eso, entonces, lo que yo espero, lo que yo esperaba encontrar, esperaba que ustedes empezaran a ver, si bien, digamos, que desde las lecturas básicas hasta ahora estamos abordando el concepto del concepto de patrimonio, la siguiente, bueno, en este momento ya están leyendo un poco sobre la inclusión social, pero en el momento en el que entregaron el trabajo, no. Lo que me interesa un poco es, digamos, que como que podamos tener esta narrativa de que los museos cambian en tanto, o las instituciones culturales cambian en tanto, las políticas frente al patrimonio cultural, pues, también cambian, ¿cierto? Digamos que, creo que, por ejemplo, en el caso de Carlos Mario, con los procesos que ellos han adelantado en el Museo de Antioquia, o estos casos que planteaban el Museo Nacional, o los proyectos, por ejemplo, como el de Leivi, que quiere acercar o revivir una institución para muchos muerta, como es el Observatorio Astronómico, pues, digamos que tenemos un sustento legal, un sustento normativo en la Constitución, pero, digamos que me parece muy interesante, particularmente, digamos, en la coyuntura que estamos viviendo en este momento, con un gobierno que está impulsando mucho todos los procesos de la economía naranja, y, digamos que desde la facultad y desde lo que hacemos nosotros en investigación, yo siempre he trabajado estos procesos de acercamiento de las comunidades a las instituciones culturales, pero lo que me parece muy interesante es que podamos empezar desde ya a ver qué es lo que ustedes plantean en el foro, de hecho, aunque no era del todo lo que las preguntas clave, ustedes empezaron a tener una discusión muy interesante frente a esos beneficios que trae el trabajar de una manera distinta o el abordar dinámicas distintas. En estos días he estado trabajando mucho con el coordinador de marketing digital de la universidad, y un poco miramos como todo este proceso de qué es lo que la gente quiere frente a, en este caso, pues a la especialización, y es muy similar a lo que planteamos desde las instituciones culturales, es decir, cómo en realidad la pertinencia social la podemos encontrar en tanto respondemos a las necesidades de las personas, ¿cierto? De esa manera, pues, digamos que lo que me interesa inicialmente es que, listo, ustedes ya empezaron a hacer un, hicieron como un diagnóstico, una caracterización un poco de la institución en la que están haciendo el trabajo, ¿cierto? Lo que me interesaba, y como les he dicho a algunos de manera separada, era, pues, un poco que viéramos que cada museo tiene unas connotaciones específicas, ¿cierto? Y que un teatro, de pronto, tiene unas características muy diferentes a un museo de Antioquia, o que un museo de Antioquia tiene unas características muy diferentes a el museo de arte contemporáneo, o el observatorio astronómico, porque, por ejemplo, los museos de arte tienen unas connotaciones específicas frente, por ejemplo, a temas estéticos, frente a muchos factores que han incidido en que, por ejemplo, los museos de arte sean museos, digamos, con altos niveles de exclusión, y que, por ejemplo, un centro de memoria, o un museo de memoria, o una casa de la cultura, pues, tengan unos procesos distintos. Eso es básicamente lo que quería, lo que quería en este proceso, porque lo que me interesa es que, ahora, hay algo, una claridad que me parece importante hacer, y es que todo lo que ustedes hacen en mi módulo, como lo que hacen en los diferentes módulos, pues, la idea es que pueda servirles para, pues, para su proyecto de sostenibilidad. Sí, a mí, pues, digamos, me parece súper interesante que ustedes, digamos, no tengan que hacer un trabajo doble. Entonces, por ejemplo, todo esto que, bueno, algunos de ustedes trabajaron en el módulo de Ángela, trabajaron, hicieron planación estratégica de una institución cultural, y vieron un poco, y vieron un poco los procesos de las instituciones, y tuvieron misión, visión. ¿Qué me interesa? Y, digamos, en las lecturas base lo trabajamos bastante, y es ver cómo las acciones que nosotros hacemos, y es algo que les hacemos mucho énfasis en el proyecto de sostenibilidad, es que las acciones de una institución no pueden estar desarticuladas de la misión, de la planeación estratégica de la institución, porque si esto es así, pues, nos quedan como actividades sueltas, ¿cierto? Entonces, lo que me interesa es que vayamos viendo, vayamos viendo esos panoramas. Primero, ¿qué tipo de museo es? ¿Cierto? ¿Qué tipo de institución es? ¿Qué tipo de organización es? Y luego, entonces, empezar a pensar qué es lo que hace esa institución, qué es lo que la hace única, qué es lo que lo... Porque lo que me interesa es que más adelante, en esta segunda entrega, hagan, es justamente empezar ya a hacer un diagnóstico de la labor que hace el museo frente a la inclusión social, y empezar a pensar en unas sugerencias, en unas estrategias. Pero lo que me parece importante, en general, es que ustedes no hagan un proyecto... Como les vuelvo y reitero, como lo que les decimos en el componente práctico, en el componente del proyecto, un proyecto ideal para que no encaja en una institución determinada, ¿cierto? Por eso, digamos que me parece importante que empecemos a pensar muy bien en cada una de nuestras instituciones. No todos los museos de arte son iguales. Álvaro va a trabajar en el Museo de Arte del Tolima, y es un museo completamente distinto al Museo de Arte Contemporáneo, ¿cierto? Y por eso es que me parece importante abordarlo desde las problemáticas, por un lado, de la teoría de la inclusión, pero desde las especificidades de cada una de las instituciones, ¿cierto? La forma como funcionan, los tipos de públicos, la misma ciudad y el entorno sociocultural y el territorio donde están, ¿cierto? Para que puedan, entonces, responder a esto. Cuando ustedes ya empiezan a hacer este diagnóstico, que es lo que van a entregar en el próximo lunes, ya empiezan a mirar, entonces, cuando empiezan a hacer el análisis, pues, digamos que van a encontrar, digamos, desde el texto que Richard Sandel les plantea, por ejemplo, los tres niveles de la inclusión o de la exclusión, pues, que son el acceso, desde la dimensión cultural, el acceso a la representación y la participación, qué se está haciendo y cómo lo están haciendo, ¿cierto? Digamos que me interesa mucho que seamos muy críticos con nuestras instituciones y no nos quedemos, a mí me parece muy, pues, muy paradójico que a veces a mí me contratan para hacer el diagnóstico de un museo y de alguna manera a la gente le quiera uno mostrar que la institución está perfecta y no, pues, que uno en realidad pueda detectar los problemas. En realidad a mí lo que me interesa es que ustedes puedan ser muy críticos y puedan encontrar esa, digamos, puedan hilar muy fino frente a los temas que el museo está hablando. Recuerden que cuando nosotros hablamos de inclusión, no solamente es hacia afuera, ¿cierto? También es hacia adentro. ¿Qué tipo de personas están trabajando en nuestras instituciones? ¿Qué tipo de formaciones o qué tipo de cuántas mujeres hay, por ejemplo, en un museo? ¿O cuántas personas afro hay en un museo que hable de temas afro? Digamos, hay gente que es muy crítica, por ejemplo, con el Museo del Caribe, porque, pues, las personas afro en el museo, pues, no existen, a pesar de que se está hablando de ellos en los textos. Entonces, me parece importante que puedan un poco entender y ver muy bien todas esas circunstancias. Ahora, claramente, por ejemplo, en el caso de Nicole, que está haciendo un proyecto, que está haciendo un proyecto, digamos, que no como tal es en una, digamos, en una institución cultural, pues, bueno, digamos que el proyecto de ellas, digamos, su institución es la que está haciendo el proyecto, pero de pronto en esos casos, cuando las instituciones no son, digamos, una institución establecida, sino un emprendimiento o una organización determinada con una organización cultural, pues, de pronto lo que podemos también hacer es ver, digamos, analizar en el sector o en el ámbito de acción de esa institución, pues, qué es lo que está pasando. Si bien, por ejemplo, en el caso de Nicole, bueno, también esa institución que ella plantea, pues, tiene unos acercamientos determinados y unos intereses determinados que creo que también nos pueden ayudar. Ahora, una vez hecho esto, las, las características, las, ¿cómo se llama? Las, la estrategia que empiezan a plantear, pues, me parece interesante que sea una estrategia viable. Es decir, si yo estoy en un museo de arte religioso que pertenece a un área diócesis, pues, claramente yo no voy a plantear, no sé, procesos de, no sé, quiero hacer una exposición que hable sobre el aborto femenino, pues, en el aborto femenino, pues, en una institución que, pues, claramente no, digamos, que está completamente en contra. Entonces, me parece importante que podamos un poco plantear cosas reales, tangibles, que se, que puedan encontrar un nicho en esa planeación que ustedes ya hicieron y que de esa manera, entonces, también pensemos en la, ¿cómo vamos a hacer que estas estrategias que estamos planteando sean sostenibles? Es decir, ¿esto es una iniciativa de un mes o esto es un proyecto a cinco años o un proyecto a diez años? Entonces, claramente, digamos que hay autores que son muy críticos. Nosotros ahora estamos con Carlos traduciendo un libro de unos holandeses de la Rheinland Academy y ellos, por ejemplo, son muy, no es que sean negativos, pero sí son muy críticos frente a los proyectos que quieren lograr un cambio social y que duran un año. Bueno, claramente tú en un año puedes hacer proyectos, lo van a ver más adelante, en la siguiente semana, cuando, por ejemplo, vean los casos de estudio que yo pongo en el texto. Los procesos, digamos que los procesos de transformación social, pues, son procesos que tienen un, que demandan una duración, pues, bastante, pues, extendida para que pueda, en realidad, tener un impacto. No obstante, pues, uno sí puede tener unas fases. Igual que como ustedes lo están planteando en los proyectos de sostenibilidad. Una fase uno, en donde, de pronto, es un acercamiento, una sensibilización, una fase dos, en lo que ya vas a profundizar un poco, y en una fase tres, en la que ya estás, de pronto, movilizando más personas. Digamos que es un poco lo que me parece importante. Claramente, digamos que una de las cosas con las que cada vez, digamos, desde que escribimos estos textos, ahora que han pasado casi dos años, hay muchas cosas que uno empieza a hacer muy crítico, y una de las cosas que, por ejemplo, frente a lo coyuntural que estaba mencionando anteriormente del gobierno y el tema de la economía naranja, es que nosotros no podemos seguir viendo todos estos temas de inclusión o de involucramiento de las personas o de trabajo con comunidades como proyectos, como piedra en el zapato, sino que los tenemos que empezar a mostrar como proyectos que, en realidad, generan, pues, una de las cosas que Richard Sandel plantea en su texto es cómo, pues, uno de los beneficios de trabajar proyectos de inclusión es justamente el empoderamiento y todas estas, el incremento de la autoestima y demás, el trabajo y la regeneración de los tejidos sociales, por ejemplo, de las relaciones comunitarias, pero digamos que es muy importante que pensando en clave de sostenibilidad, pues, entendamos que justamente estos procesos lo que nos están generando es un capital social, que vuelvo y digo, fue una de las cosas que más me llamó la atención de lo que salió en los foros de discusión frente, digamos, como a esos beneficios. Ya luego, entonces, en la tercera semana, lo que ustedes van a empezar a ver es que ya empiezan a plantear empiezan a plantear o empiezan, digamos, que hacer una, 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 de nuevo una mirada frente frente a la institución, una mirada interna más, digamos, desde lo organizacional, tiene mucho que ver con lo, con la primera, con la primera parte, que es la, que es la, la misión y la visión y las líneas estratégicas y demás, pero aquí ya lo que me interesa es que podamos empezar a, a mirar y a partir de las, de los textos que están, a los que están teniendo acceso, tanto las lecturas basas en las que se abordan algunos casos de estudio, como, por ejemplo, textos como el de Nina Simon, que, que, que habla, pues, de qué es todo esto de la participación y cómo, cómo se come, ¿cierto? Cómo se come, cómo se trabaja y todos esos potenciales que nosotros tenemos que entender y que, eh, tenemos que plantear en nuestras instituciones para lograr unos cambios. Eh, yo creo que, digamos, las instituciones que ustedes están abordando son bastante, digamos, disímiles y van a encontrar, digamos, unas instituciones, como es el caso, por ejemplo, de Carlos Mario o de Natalia, en donde, pues, hay una cantidad de cosas que ya se hacen en donde el espíritu, la organización, eh, la, la misma forma de organización de la institución, a qué tipo de personas se están contratando, cómo se está haciendo, pues, tienen las injerencias en el, en el, en el, en el, en la forma como se está abordando la, la, la inclusión. Para ya al final, pues, entonces, básicamente plantear un, una, una estrategia ya completa, eh, que nos diga, pues, ya, digamos, como, como lo han ido abordando ustedes, los que ya van más avanzados en el proyecto de, en el proyecto de sostenibilidad. Eh, qué me, digamos, qué me interesa a mí que ustedes puedan, digamos, los conceptos que me interesa que ustedes tengan muy claros, todos estos, desde lo que vimos en la primera unidad con, con la, con el tema de la identidad, por ejemplo, es algo que me parece importante que entendamos cómo los procesos identitarios, digamos, cada uno de nosotros tenemos unos procesos, eh, le digo a mis estudiantes de pregrado, nosotros somos un manifiesto de identidad en el día a día, eh, y cómo esos procesos de identidad, pues lo que van haciendo es que pasa de los ámbitos personal al ámbito familiar, al ámbito comunitario, y digamos que eso es lo que más adelante uno también aborda cuando habla de las perspectivas de las declaratorias de patrimonio cultural, que de todas maneras, para mi concepto, siguen siendo dinámicas bastante excluyentes, eh, y todavía, pues bastante, bastante verticales. Eh, el concepto de la inclusión social es un concepto que a mí me parece fundamental que nosotros podamos entender en esta especialización, pero que lo podamos ver, entender desde unas dinámicas no de altruismo, sino de, primero, del deber ser, desde lo que es la ética de la, de la, de las instituciones culturales, eh, desde el deber ser, desde el deber ser, perdón, desde lo que es la ley, pues la constitución, la ley general de cultura, y toda esta política, de museos que está, que se ha venido trabajando en los últimos años, que justamente plantea estos procesos de involucramiento y tal. Y vuelvo y digo, y soy muy enfático en, en relación ya luego con lo que Georgina y Carly plantea, cómo, eh, en realidad esto es, lo debemos ver en nuestra especialización, que básicamente les estamos, lo que buscamos es que ustedes tengan unas herramientas gerenciales para, 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 dirigir, concebir, eh, gestionar y, y, llevar a cabo, pues proyectos de sostenibilidad, es básicamente que lo podamos empezar a entender como una oportunidad, eh, y no como un, y no como una, y no como una, eh, como algo que el museo está haciendo porque quiere ser bueno, sino como esta, eh, opción en la que tú, eh, eh, involucras a las personas y al involucrarlas, pues tienes una serie de procesos interesantes en el, en la consecución de recursos, ¿cierto? O en la misma, eh, por ejemplo, participación de las comunidades en el, en los, en los procesos que hacemos, que es, digamos, un poco lo que Marcela, Marcela Jiménez está trabajando en su, en su proyecto de sostenibilidad, que es justamente cómo tú involucras a esas personas que están en el entorno inmediato, cuando, pues has estado involucrando personas que están más lejos y, digamos que, de alguna manera el que está vecino, literalmente vecino tuyo, pues no está, no está tan involucrado, eh, y además, pues te das cuenta que los procesos, eh, que estás llevando a cabo, en realidad, no están teniendo mucho éxito, porque básicamente no responden a sus necesidades, que es justamente lo que, lo que le pasa a Marcela en un proyecto, pues tan exitoso como lo es CREA, pero digamos que ella es muy crítica y eso, vuelvo y repito, me parece muy importante que ustedes lo sean, eh, frente, si en la institución hace muchas cosas chéveres frente a, a la inclusión, frente al empoderamiento, frente al trabajo comunitario, pues que cosas no se están haciendo, sí, yo soy muy crítico frente a los procesos que las instituciones culturales hacen, eh, yo creo que una institución, bueno, no debería ser, pero una institución podría decidir no ser una institución para la transformación social, sino ser una transformación, una institución tradicional, pero lo que sí me parece, lo que me parece aún más terrible, eh, que eso es que tú plantees que tu institución es una institución de cambio y es una institución para la transformación social, pero en últimas sigues generando, sigues teniendo una estructura organizacional completamente vertical, sigues teniendo una estructura organizacional completamente blanca, completamente elitista, completamente, sí, digamos que, que en esos, en esos procesos, digamos que me, me parece que es también donde uno puede ser muy, donde uno puede ser muy, muy crítico y de alguna manera, por ejemplo, hay muchos proyectos interesantes de inclusión o de, pues que quieren tener un impacto social, pero si se fijan, muchos de esos proyectos están concebidos desde unas esferas de poder o desde unas esferas académicas en donde simplemente deciden que, pues que es lo que se tiene que hacer y que es lo que no se tiene que hacer y de alguna manera, pues pareciera que las personas fueran receptores, fueran receptores automáticos, así como Oscribill plantea que una de las problemáticas del patrimonio es que, es que, de la identidad es que, pues la identidad es cambiante y que además no se puede pensar que porque algo viene del pasado necesariamente va a tener un valor para nosotros, entonces, eso es algo que también me parece importante que lo tengamos en cuenta y cuando hablamos del trabajo colaborativo y el trabajo con las personas, ahí nos pasa mucho y nos pasó mucho con las chicas de la primera promoción y es un poco cuando hablamos del trabajo con las personas a quienes nos referimos, a los grupos de interés o a los visitantes, ¿cierto? y digamos que es muy distinto cuando ustedes empiezan a plantear los procesos de negociación con grupos de interés que cuando ustedes hablan necesariamente de la comunidad porque además la comunidad, ¿quién es la comunidad? La comunidad es un grupo homogéneo de personas, lo mismo, pues que los visitantes, ¿quiénes son los visitantes? ¿una más homogénea de personas? No, normalmente no lo es, normalmente tenemos niños, tenemos abuelos, tenemos personas con un nivel sociocultural más elevado que otras y tal, pero cuando hablamos en realidad del involucramiento de los grupos de interés a nosotros nos hacen muchos, 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 muchos acotaciones frente a eso porque la gente siempre entiende los proyectos participativos y los proyectos comunitarios como proyectos en donde tú solamente trabajas con la comunidad y en realidad no lo es, por eso ustedes hacen unos mapeos de grupos de interés con Ángela lo hicieron con Carlos González lo trabajaron con Maracris también lo trabajaron y es muy importante un poco que pensemos que claramente en tanto estos proyectos que ustedes, estas iniciativas que ustedes están planeando de estas estrategias de inclusión que ustedes van a plantear en mi módulo cómo se plantean y se plantean a partir de la negociación con quién ¿cierto? y veremos entonces que mientras más mientras más grande sea la negociación mientras involucres a más grupos de interés en tu proyecto pues claramente va a tener una validación mayor y una digamos que normalmente va a ser un proyecto más más efectivo Leidy lo plantea cuando cuando habla por ejemplo del observatorio astronómico ¿cierto? como lo que ha pasado en el observatorio astronómico es justamente un proceso de no negociación entre grupos de interés un proceso un proyecto en el que de pronto un área de la universidad hace algo por un lado pero la otra lo hace por otro lado pero la otra lo hace por otro lado y en realidad lo que estamos generando es un proceso en donde pues un proceso de caos en donde no estamos tirando hacia el mismo lado sino que justamente lo que estamos haciendo es todo lo contrario entonces en ese orden de ideas por ejemplo si tú vas a plantear una estrategia de inclusión con grupos por ejemplo quiero apostarle a los grupos a los grupos discapacitados visuales pero entonces pues ¿a quién serían los primeros que uno tendría que involucrar? claro a unas asociaciones de discapacitados visuales pero por ejemplo es ilógico pensar que esas visitas que por ejemplo yo voy a hacer una exposición para este tipo de personas y entonces resulta que la persona que hace el proceso de mediación ¿quién es? ¿una persona sin ninguna discapacidad? ¿sí? o es en realidad una persona que yo estoy formando justamente por el trabajo con con los diferentes grupos de interés en el que naturalmente estarán pues asociaciones asociaciones de personas con la discapacidad que yo estoy trabajando o qué pasa por ejemplo no lo vamos a ah bueno en esta semana lo lo vieron que fue la la las el video de el video de qué de de la exposición de velorios y santos vivos ¿cierto? en donde pues justamente justamente pues este trabajo es un resultado de un de un de un trabajo larguísimo con comunidades afro y quienes digamos que una de las piedras en el zapato de la exposición para las personas obviamente que creen que los museos todavía son unos templos de las élites pues una de las cosas que más generó digamos malestar fue justamente el hecho de que ellos hicieran los altares según sus pues según ellos lo hacen es decir no según un canon museológico sino según pues o sea si yo estoy involucrándote yo no te puedo yo no puedo pensar que si que yo te involucro pero pero lo tienes que hacer como yo quiera ¿cierto? ¿cómo son esos procesos? ¿cómo son esos procesos que nosotros estamos pensando para para la transformación social? ¿qué estamos cómo lo estamos planteando hacer? nosotros yo digamos que hay veces creo que soy un poco romántico en tanto creo que digamos que estos proyectos para mi concepto y para mí como individuo pues digamos que son son proyectos y bueno no solamente como individuo sino digamos que a lo largo de los proyectos que hemos hecho en la facultad pues y lo que dice la teoría lo que dice Richard Sandell lo que dice Louis Silverman David Fleming en fin los diferentes autores que hemos estado leyendo pues claramente estos proyectos son son iniciativas que poco a poco pues iban a en el caso por ejemplo colombiano plantear una convivencia pacífica y una y una tolerancia a la diferencia por ejemplo en un país multidémico y pluricultural hablar de de estos temas pues son importantes ustedes digamos que lo veían en el caso de de Nación Rock o de o de perdón el de Nación Rock o el de yo menciono en el texto también el de un país de un país hecho ¿qué? un país de telenovelas si mal no estoy un país hecho de telenovelas Nación Rock y fútbol pues si ustedes se fijan por ejemplo a quienes se involucraron en los procesos de mediación ¿cierto? a quien se involucró en el mismo proceso de investigación y curaduría imagínate que yo hago una una exposición de fútbol pero la hago desde la mirada de la sociología pues es muy válida es decir también podría ser válida dependiendo de la mirada pero pero no sería un proyecto en realidad que estuviera dando cuenta de lo que en realidad esa comunidad o la comunidad que un país hecho de fútbol gracias Mara Clara se me confunden los nombres y el de las telenovelas se llamaba un país de telenovelas bueno no importa un poco pues de todas maneras siempre siempre vas a poder hacer proyectos digamos siempre si bien las iniciativas se dan por ejemplo en el caso del Museo Nacional estas iniciativas pues claramente el paso siguiente es hacer una una exposición o unas unos proyectos con unas dinámicas digamos que que ahonden más que el proceso de toma de decisión a mí es una de las cosas que me parece más importante una cosa es participar una cosa es que yo te invito una cosa es que hacemos unos talleres para ver qué quieren para ver hago como un sondeíto ahí pero luego ¿quién toma la decisión? yo ¿sí? o el curador del museo o el director del museo pero ¿qué pasa cuando en realidad el proceso de negociación es en realidad un proceso de negociación? ¿qué pasa cuando en realidad yo te consulto pero luego yo te pido que valides el proyecto que yo estoy haciendo yo he sido jurado de los premios de estímulos del 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 premio nacional de estímulos y bueno de otros el de conciencias y el de Ibermuseos y hay una cosa que me llama mucho la atención con las con las convocatorias que son súper chéveres porque son súper incluyentes y son súper digamos que propician los diálogos interculturales y propician los procesos comunitarios y tal pero en últimas cuando tú vas a ver los proyectos que muchos presentan los proyectos son básicamente unos proyectos que no son todos obviamente pues los que ganan pues claramente pues plantean unas dinámicas distintas pero pero muchos proyectos uno ve que la forma como la gente entiende involucrar a las personas o ser incluyente es haciéndoles un taller es hacerles una encuesta ponerlos a hacer no sé una cartografía social o ponerlos a hacer un tallercito y de alguna manera ya yo con eso soy yo quien voy a sentarme y hacer el proceso de toma de decisiones y ya y luego de pronto yo el proceso en el que yo hago un intercambio es una exposición una conferencia en donde yo les explico a las personas que hicimos este proyecto así 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 pero cuál es el el proceso de cómo estás compartiendo la toma de decisiones en ese caso de ninguna manera el proceso de toma de decisión se negocia cuando tú en realidad le das a las personas la opción de negociar si nosotros tuvimos un proyecto que con Nicole hemos estado hablando mucho que es el proyecto con la cárcel modelo en donde empezamos a abordar estos temas de la identidad pues que es como lo que siempre digamos los temas que abordamos o la forma como abordamos para llegar a hablar de patrimonio cultural es pues a partir de sus identidades y de sus patrimonios y digamos que es fue un proyecto lindo en tanto todo el proceso fue negociado todos los textos fueron escritos de manera conjunta los colores de la museografía se escogieron con ellos la tipografía se escogió con ellos las vitrinas donde se iban a poner se pusieron se decidieron con ellos eso en realidad es un proyecto participativo en donde de hecho ellos son parte del 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 tema me dice Nicole que no volvimos a hablar del tema si tenemos que volver a hablar del tema y claramente cuando tú has tenido un proyecto un proceso participativo que es lo que Fernando Pérez también les menciona en el les va a hablar la siguiente semana cuando hablamos del museo del vidrio que también es una experiencia en donde pues la comunidad las diferentes grupos de interés estuvieron vinculados desde el desde el mismo proceso de planeación estratégica es decir desde el mismo establecimiento de de misión y misión pasando por líneas estratégicas llegando a valores y demás y luego todo el proyecto curatorial del que querían que temas querían que ejes temáticos querían tener y ellos de hecho en esa comunidad bueno ya lo van a ver en el video Fernando no me adelanto pero pues la comunidad misma hizo una de las vitrinas entonces me interesa que podamos que podamos un poco como llegar a ese a ese nivel de hilado fin Peter Van Mench plantea como como pues si bien la nueva museología planteaba la participación hablaba de los lugares de memoria hablaba de la profesionalización cierto que es de esos procesos pues que surgen las disciplinas como la que se consolidan disciplinas como la museología como la conservación pero él dice que la tercera revolución de los museos como él lo como él lo llama o la museología crítica pues justamente se basa en el proceso de negociación en el proceso de 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 una toma de decisiones concertada de una toma de decisiones negociada que es claramente chicas y Carlos y Carlos claramente lo que a las instituciones les cuesta más naturalmente a una institución como el Museo del Vidrio le va a costar mucho menos compartir la autoridad que a una institución como el Museo Nacional o que a una institución como el Louvre o como el British Museum o como cualquier museo que tiene una estructura organizacional súper compleja y súper vertical y súper digamos sí súper vertical en donde las jerarquías son muy bien marcadas pues yo ¿por qué voy a compartir la autoridad con esta gentusa? sí yo lo he escuchado en muchas ocasiones que ahora una de mis estudiantes de arqueología está haciendo su está haciendo un proyecto de crear una infraestructura cultural comunitaria en en un fuerte en tierra bomba y ella lo que está planteando por ejemplo puedes hacer un proceso de planeación estratégica conjuntamente con la comunidad y un poco pues encuentras personas con unos cargos muy importantes en donde te dicen no una cosa es el trabajo con la comunidad y otra cosa es aquí el plan estratégico no eso ya lo hacemos nosotros pues oye si lo estás planteando de una manera participativa no es decir porque es un poco lo que plantean los textos porque porque tú no puedes estar porque los diferentes grupos no pueden estar involucrados en el proceso de toma de decisiones si Daniel Castro el director del museo nacional suele hacer una reunión muy linda que es una reunión de grupo primario que hacía cuando cuando estaba en la quinta de Bolívar empezó a hacer y que es una reunión donde él cuenta todo lo que ha pasado lo que ha pasado en los comités de dirección con la ministra pero lo hace con todo el mundo con todo el mundo incluido los servicios generales la jardinería la celaduría las señoras del café todo el mundo y es un proceso que en realidad es muy rico en tanto en tanto en tanto pues también estás generando ahí un un proceso de empoderamiento si tú estás trabajando con las personas pues les estás diciendo que son importantes es decir para nosotros yo trabajé con Daniel 11 años en la quinta de Bolívar y decíamos por ejemplo yo era el conservador del museo y trabajaba con las señoras de servicios generales la limpieza del museo normalmente tú piensas que si tú limpias en una institución cultural no eres importante tu trabajo no vale la pena y al contrario justamente el trabajo de las personas de servicios generales en un museo pues es un trabajo súper importante el trabajo que hacen los guardias es un trabajo súper importante porque ellos de alguna manera los guardias se vuelven mediadores y las señoras de los servicios generales son las extensiones de los conservadores de ellas depende la conservación de las colecciones y de los vigilantes por ejemplo dependen las la forma inmediata que un visitante tiene en una sala es ir y preguntarle a un guardia el guardia te puede hablar desde unos temas desde un punto de vista súper coercitivo yo no hablo yo no digo vaya pregunte ahí está escrito o te puede decir cuando ha tenido un proceso formativo desde la misma dirección del museo desde la coordinación de la de la de la área educativa cuando ellos mismos han tenido unos procesos pedagógicos en donde les hablan de la construcción de significados en la que les hablan sobre cómo la gente aprende mediante a partir de experiencias significativas pues digamos que se crean procesos muy lindos no solamente de empoderamiento sino también de 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 acercamiento y de sentimiento de de pertenencia es decir cuando tú tienes un equipo vigilantes guardias jardineros tal que está empoderado y que está absolutamente comprometido y que además siente que su trabajo es importante y que su trabajo no solamente es decir que no toque y que su trabajo es ver que nadie se robe algo pues esos son procesos muchachos que también hablan de la transformación social cierto que también hablan de cómo el museo está haciendo un proceso de inclusión como les decía anteriormente la inclusión no solamente se da a partir de el exterior recuerden que cuando miraba se miran los grupos de interés pues recuerden que miramos los grupos externos y los grupos internos cierto y qué pasa entonces que si nosotros hacemos estamos enganchando a las personas de la afuera pero la señora de servicios generales allá y cómo son esos procesos no sé si hasta el momento tienen tienen comentarios para hacer tienen dudas acotaciones frente a los textos de la semana pasada frente a los textos que ya han leído de esta semana si hay algo que particularmente que quisieran que mencionara y que discutiéramos no todo claro entonces para esta siguiente entrega yo no sé si estoy confundida tengo una duda a ver cuéntenme yo no sé si estoy confundida y yo tengo una duda cuéntenme Natalia y si quieren por el micrófono para que todos escuchemos por favor escucha te escuchamos te escuchamos hola Natalia si bueno yo tengo como una duda en cuanto a la clasificación tuve un poco de problemas en cuanto a la traducción del texto ya que no tenía claro como la fecha de entrega entonces lo entregué el domingo pero no alcancé después me di cuenta pero no alcancé como arreglar las cosas entonces digamos que tengo como una duda estoy hablando con Tatiana y ella me decía que digamos el MAC es un museo universitario en cuanto a su clasificación pero ahí me dice también en la lectura que son museos de arte entonces más o menos eso como uno lo definiría pues mira para mí para mí digamos tendría uno que 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 ver cuál es el digamos a partir de donde dice Tatiana el 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 tema de la clasificación para mí digamos el MAC sí es un museo recuerden que un museo no necesariamente es de una categoría y nada más ¿no? un museo puede estar en otras categorías pero digamos que claro ustedes tienen una estructura organizacional que está definida por ser un museo o un museo universitario eso es muy importante lo que te dice Tatiana eh Tatiana que veo es una de las personas es la persona que coordina la edad educativa y es una regresada nuestra del programa eh claramente digamos que 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 la estructura organizacional de ustedes está definida por eso ¿cierto? ustedes hacen parte de un complejo ¿cierto? que de hecho pues Ana María Ruiz nos nos mencionaba ¿cierto? como los proyectos que ustedes están haciendo que el de ella es una cosa pues macro que plantea como un sistema de museos y lo que tú estás haciendo es una institución particular eso por un lado pero por otro lado tú también tienes una característica específica y es que pues si eres un museo de arte eres claramente un museo de arte no eres un museo de historia si no eres un museo de etnografía no eres un museo de ciencias naturales si claramente eres un museo de arte y como museo de arte pues digamos que que en la literatura pues se plantean cosas frente a los temas eh del arte si como les decía anteriormente creo que los museos de arte para mi concepto y pueden ser unas herramientas grandísimas para la inclusión y para el engagement el involucramiento de las comunidades pero normalmente se han entendido como todo lo contrario y han sido las instituciones que te plantean que tú tienes que entender el arte que tienes que tener una formación en arte para entender el arte y entonces es una forma de exclusión porque yo te estoy dando como te estoy encerrando el acceso en tanto por ejemplo no te pongo ningún tipo de información porque porque es que si yo pongo información estoy coartando el proceso cognitivo de la persona y entonces tatatá y tatatá entonces esa es un poco como esa mirada pasa digamos lo contrario con con Carlos Mario que es un museo de arte de historia pero es un museo además digamos que es un museo muy institucional muy institucional en el sentido de que digamos que es como el que aglomera la identidad la historia de un departamento ¿cierto? pero fíjense por ejemplo que el museo de Antioquia es uno de los museos que ha traído que ha sido pues como bandera en proyectos de 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 inclusión o en proyectos de trabajo con las personas de reconstrucción de la memoria de esto de lo otro entonces es esa es esa un poco esa diferenciación la que me interesa que ustedes empiecen a mirar claramente tú desde un museo universitario que pero fíjate que tú no eres un museo universitario de una institución del Opus Dei por ejemplo eres trabajas en una institución en una fundación social que trabaja por la inclusión por la equidad por fíjate que eso te da una cantidad de 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 cosas pues importantísimas para para poder abordar la inclusión ¿si? cosa contraria a una institución que pues que hace parte de de una organización macro empresarial con un enfoque no sé completamente financiero o si son 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 procesos completamente distintos yo hago la siempre analogía a lo que pasa entre la diferencia entre trabajar en el externado y trabajar en la sabana claramente yo en el externado puedo hacer proyectos en la cárcel puedo hacer proyectos que hablan de todos estos temas que de pronto en otra institución no puedo porque porque simplemente no me van a permitir hacer un proyecto con mujeres trans porque eso atenta contra los valores de la fe cristiana de la institución entonces fíjate fíjate un poco que esas tú tienes ahí muchas cosas muy interesantes que con las que puedes empezar a jugar cierto y que puedes empezar cuando cuando yo les hablo como de esa caracterización pues fíjate que tienes muchas oportunidades si tienes una serie de procesos muy distintos por ejemplo a lo que pasa con Lady si en el caso Lady tiene unas connotaciones distintas tiene un acceso distinto recuerden un poco lo que Lady contaba en el seminario como es tan difícil acceder hasta el lugar hasta el edificio pero como cuál es el imaginario que se tiene de esta institución en la en el ella también hace parte de un complejo universitario pero estamos hablando de una institución que se dedica a las ciencias a a a a a un a un institución que tiene un componente académico pues altísimo de hecho hace parte de una unidad académica cierto esas son las cosas distintas que empiezan a surgir entre 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 ustedes ¿sí? entonces no sé si 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 claro pues también me gusta hacer como un aporte no sé si me escuchan yo los escucho un poco lejos ok me parece muy interesante y quisiera compartir como la experiencia también que hay en el MAC no para nosotros como intérpretes en mi caso como intérpretes o como mediadores culturales siempre ha sido muy interesante el capacitarnos para poder estar con personas con vulnerabilidad social o digamos que siempre han hecho un esfuerzo muy importante desde ¿aló? sí ¿aló? ¿te escuchamos? sí sí y me parece interesante que van esa inclusión social partiendo desde las personas que están adentro de la institución cultural porque a veces lo que decía el profe es muy interesante nos ponemos a mirar afuera y no nos vemos desde adentro entonces digamos con la pues con el video que tenemos de habitante de calle o pues con otras digamos que comunidades que hemos trabajado en ese entorno como no sé los migrantes ahorita venezolanos que es el último trabajo que ha tenido todos los que hemos hecho en el grupo de mediación es entender y también no tener un prejuicio ¿no? el saber que las personas como tal somos personas independientemente de su condición pero que también tenemos que capacitarnos porque pues al ser una población con una condición vulnerable es necesario entender su entorno sociocultural y físico y etcétera para poder también lograr saber pues a qué le apunta en este caso un proyecto de sostenibilidad social o a qué le apuntamos en un grupo de mediación o en un grupo comunitario digamos que el museo y la corporación Minuto de Dios siempre ha estado como muy enfocado a eso entonces digamos que me parece muy interesante resaltar eso y también resaltar pues el tema de cómo un museo trata temas muy cercanos a nuestra cotidianidad como es un país hecho de fútbol o como en el museo ahorita tienen cuerpos políticos que es una exposición que habla de las violencias en Colombia entonces toca mucho el tema de la violencia intrafamiliar de la violencia en el grupo armado y son cosas que tocan a la gente y que hacen que no solamente sea un museo de arte que tiene obras ahí porque son de un artista X sino porque pues son y pueden acercarse un poco más a la comunidad y permiten que la comunidad pues intervenga en estos espacios Fíjate, me parece muy bien lo que dices y un poco pensar cuando hablamos justamente de los textos de la profesionalización pues justamente la profesionalización es ese triángulo construido a partir de la teoría, la práctica y la ética digamos que esta especialización siempre ha tratado de siempre ha tratado de que de un poco de de pues de hecho lo que ustedes hacen como proyecto final es un proyecto práctico cierto porque nos parece muy interesante que si tú te formas tú necesitas una formación claramente como tú lo estás diciendo y pues esa es la razón por la que pues muchos de ustedes están interesados en hacer pues estuvieron interesados en hacer esta especialización cierto que es esa mirada que vamos esas skills que de pronto no tenían y que quieren ganar pero vuelvo y digo interesante un poco conocer la teoría conocer todo esto que es la institución qué es la inclusión social o qué es la museología o cuál es la museología crítica o tal pero de nada nos sirve esto si nos quedamos allí como en el libro cierto en la nebulosa y no lo bajamos si en el momento en el que lo bajamos cierto que es cuando hablamos de la práctica y lo hacemos desde un deber ser que es la ética pues digamos que podemos tener esa es en realidad una profesionalización según Peter Van Mench una profesionalización real cierto porque si no entonces pues digamos estaríamos generando procesos como lo que algunos autores como Laura Jean Smith plantea que son herramientas de exclusión desde los procesos académicos o sea los grupos de poder normalmente se han valido en la academia y en la política para reforzar esa exclusión y muchas veces por ejemplo la academia es tan enredada o digamos que es tiene un lenguaje tan para nosotros como universidad cuando hacemos las exposiciones temporales de la universidad nos cuesta mucho que los investigadores puedan entender qué es un guión curatorial y que necesariamente puedes decir las cosas de una manera más entendible y no pues como un texto de una revista científica que tiene naturalmente las connotaciones y un grupo objetivo pues muy distinto entonces creo que es muy importante lo que dices y bueno pues digamos todos estos casos yo creo que todo el grupo que tenemos y desde el foro de discusión estaba muy contento con los aportes de ustedes porque me siento más como en un seminario me siento como en un seminario y que cada uno está haciendo como una ponencia porque cada uno tiene unos niveles de experticia muy interesantes ¿cierto? desde sus áreas de trabajo y es algo que enriquece mucho a mí personalmente yo todos los foros de discusión normalmente los copio y los guardo tengo un backup porque en realidad salen cosas bien interesantes desde ustedes Leidy, tú tenías una pregunta entonces Sí, buenas noches Hola Leidy, ¿cómo vas? Bien, gracias yo tenía una duda pues con respecto a la institución con la que estoy trabajando y es si por ejemplo las estrategias que yo estoy haciendo para los no públicos pueden ser estrategias también de inclusión o es distinto Dímelo, dímelo explícanoslo un poquito mejor Es con respecto a las poblaciones o a los grupos de interés que no están llegando al observatorio astronómico digamos que el observatorio ahorita tiene como o las personas lo ven como una institución que solamente deja ingresar ciertas personas lo que estábamos hablando hace un momento elitista que solamente son investigadores que solamente van los profes que están en la facultad de ciencias y pues precisamente si nosotros queremos que llegue otro tipo de población como las universidades que están ahí alrededor que los colegios que están ahí muy cerca o trabajar en conjunto con otros museos que están ahí muy cerca pues se están planteando estrategias para trabajar con esas personas que no están llegando al observatorio y por eso me quedas a dudas si esas mismas estrategias son estrategias de inclusión Sí, claramente digamos tú lo que estás tratando es de atraer a esos no públicos ¿cierto? Sí Por ejemplo, yo te diría claro, cuando tú haces el análisis cuando tú haces el análisis de qué está pasando desde el acceso qué está pasando desde la representación qué está pasando desde la participación por ejemplo claro, desde el acceso hay una serie de cosas que desde el mismo acceso físico pues es complejo no es lo mismo tú ir al Museo de Antioquia o al Museo de Arte Contemporáneo o al Museo Nacional que pues puedes ir y entrar y incluso puedes entrar los días gratuitos o tal a entrar a la observatura astronómica por todo lo que es que es uno de tus digamos de tu situación esa es parte de tu situación problemática ¿cierto? Entonces lo que me parecería importante claro, tú tienes que tú ahí haces un diagnóstico que va a ser pues bien complejo que de hecho lo haces desde el mismo proceso de tu proyecto de sostenibilidad ¿cierto? porque estás pues esa es la base de tu idea de trabajar con esta institución pero también entonces cómo estás acercando a la gente a cómo estás cómo estás acercando a las personas frente a los temas mismos que tú abordas es decir para quién es pertinente la ciencia por ejemplo ¿sí? para quién es pertinente el arte para quién es pertinente la memoria para quién es pertinente un discurso determinado que yo estoy abordando en mi institución cultural ¿cierto? entonces pues ahí es donde me parece importante que empieces a mirar ¿cierto? qué es lo que está pasando porque claramente no solamente es el el hecho de que no puedas entrar físicamente pero también es el hecho de que a muchas personas simplemente no les interesa ir a ese lugar porque ¿a qué van a ese lugar? ¿sí? yo digo a mis estudiantes de arqueología les digo ¿para quién es importante un vestido arqueológico? ¿sí? pues para nadie pues es decir digo para nosotros los profesionales del patrimonio pues es importante pero en tanto tú no estés conectado con los con los con las personas pues en la medida en la que tú no logras generar unos puentes entre el pasado y el presente pues la verdad es que no puedes no puedes hacer no puedes hacer nada ¿cierto? entonces yo creo que en el caso tuyo claro parte de lo que estás haciendo es súper o sea esto es parte de tu de tu proyecto de sostenibilidad pero ¿cómo cómo haces para traer esos no grupos por ejemplo? entonces esos no grupos ¿cómo los vas a traer? ¿vas a hacer exposiciones? ¿vas a hacer unos procesos así? ¿vas a hacer unos procesos así? ¿qué qué 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 pasa? ¿sí me entiendes? o sea ¿qué se está haciendo? que pues básicamente es nada ¿cierto? y por qué y por qué no se está haciendo nada ¿cierto? que también tú nos lo has dicho o sea tú parte muchos de ustedes parte de lo que de lo que tienen que ir haciendo ya tienen en la información ¿sí? ustedes con lo que han hecho por ejemplo en el proyecto de sostenibilidad ya tienen todo esto tienen la misión tienen la visión tienen o si no la tienen o si no la tienen pues bueno la van a plantear ¿cierto? entonces sí es importante un poco que a dónde si mires todas esas causas ¿qué está pasando? ¿por qué está pasando? esas desconexiones de las que hablamos esas desconexiones entre los grupos de interés entre los grupos de interés pues ¿qué está pasando? ¿sí? creo que eso eso te va a dar unas unas una visión grande y creo que esto que ustedes están haciendo en este módulo creo que va a ser muy útil para 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 el proyecto de sostenibilidad y recuerden muchachos que todo lo pueden usar o sea todo lo pueden usar toda la información que ustedes hacen recolectan y trabajan en los módulos pues justamente la idea es que pueda que pueda utilizarse para ir complementando y pues ir haciendo el proyecto a lo largo del tiempo en el caso de Carlos Mario de María Clara y de y de Álvaro José que hasta ahora están iniciando que por cierto no no nos respondieron lo de la asesoría de hoy que bueno luego la cuadramos entonces otra vez pues digamos que ustedes hemos tenido conversaciones frente a a lo que van a hacer pero entonces igual pues parte de lo que están haciendo conmigo les va les va les va a servir ¿cierto? para 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 lo que tienen que hacer de de proyecto en donde una de esas cosas es el contexto sociocultural entonces no sé no sé si con eso resuelvo tu tu duda ley sí sí es que bueno me ha gustado mucho las lecturas porque digamos mi posición frente frente a inclusión porque lo trabajé en el pregrado era inclusión de personas con discapacidad solamente sí entonces no lo tenía contemplado como en las lecturas de que o sea inclusión sería traer a esas personas que pues se sienten excluidas de ese espacio sí entonces por eso era mi duda si en el caso del observatorio hacer estrategias para los nuevos públicos también se consideran estrategias de inclusión sí 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 o sea lo que a mí me parece importante eso que tú dices esa percepción que tú tienes de la inclusión es una percepción generalizada para la sociedad sí cuando yo entré a la facultad y yo hablaba de inclusión habían muchas percepciones cerradas frente a eso porque entonces es como bueno pero es que vamos a trabajar con los foros pero es que o sea y claro como tú lo dices y como lo ven en las lecturas pues Richard Sandel es muy muy enfático cuando él habla de cuáles son las esferas de la exclusión sí el acceso a la educación el acceso al trabajo el acceso al mercado bueno al mercado el trabajo el acceso a la salud el acceso a tener una vivienda digna sí es decir que tú digamos los procesos de vulnerabilidad los puedes ver en nosotros por ejemplo en personas de clase media los puedes ver también ¿cierto? entonces ¿qué pasa cuando yo como ustedes por ejemplo como chicas como mujeres entonces llegan a un museo y resulta que pareciera que el museo sigue hablando de la mujer como para cocinar y para lavar y para o sea como en los años 50 pues como que es algo que te genera un shock ¿sí? a mí personalmente por ejemplo me ofende mucho cuando cuando yo voy a cuando yo voy a cuando hice la maestría hice mis prácticas en el trope una de las cosas que más me generaba indignación era la forma como nos mostraban la forma como mostraban a latinoamérica la forma entonces fíjate que la vulneración y la exclusión puede ir a unos niveles muy muy generales muy muy grandes que no necesariamente es es el tema de la vulneración digamos de las personas con discapacidades que evidentemente también son parte de ese proceso de exclusión pero es mucho más grande ¿sí? ¿qué pasa en el texto les digo por ejemplo qué pasa cuando tú llegas a un museo y te genera qué pasa por ejemplo cuántas señoras de servicios generales van a comer a un restaurante como Boca pues muy pocas y no porque sea un restaurante carísimo porque hay códigos sociales que les hace sentir incómodas en ese lugar ¿sí? eso mismo pasa con las instituciones culturales como uy si usted no está bien vestido usted quedase en teatro ¿sí? uy es que usted vino a la ópera y no tiene sí es que usted vino al museo y o sea fíjate que hay muchos códigos que se generan que yo no no te estoy no te estoy hablando por ejemplo de que cierres la puerta ¿cierto? en tu caso es distinto pero todos los museos tienen pues entrada al público tú pagas la entrada o lo que sea y entras pero yo te puedo dejar entrar pero te puedo generar barreras para que no te sientas incómoda para que no te sientas cómoda yo te puedo hablar en lenguajes yo soy muy crítico con los guiones con los textos curatoriales por ejemplo porque en los museos tú vas y entonces encuentras unos desarrollos pedagógicos súper chéveres unas dinámicas de mediación como lo decía Natalia súper lindo ¿sí? el hecho por ejemplo de que Natalia es egresada del sistema universitario al que hace parte el museo pues es una cosa súper bonita porque ¿no? y están generando lazos y trabajos con la comunidad bla 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 pero muchos museos por ejemplo uno mira las dinámicas educativas y son maravillosas pero luego vas a ver las dinámicas curatoriales y siguen siendo las mismas dinámicas del pasado unos textos aburridos unos textos largos unos textos que no te conectan con el presente no hacen puentes entre el presente y el pasado ¿cierto? entonces fíjense que las las escalas de la de la de la exclusión son altísimas ¿sí? son inmensas ¿sí? son inmensas y como les digo no solamente no solamente las personas digamos como como pobres son sujetas de exclusión ¿sí? sino todos los seres en las en las diferentes escalas de la sociedad ¿qué pasa con la población LGBT? ¿qué pasa con las mujeres? ¿qué pasa con los adolescentes? ¿qué pasa con o sea pues para muchos para mis estudiantes de pregrado las instituciones culturales son una mamera porque no los representan porque no sienten ningún tipo de afinidad con ellos y estudian carreras o sea son personas que tienen una cercanía al mundo pues digamos cultural entonces fíjense que esas dinámicas son las que me parecería interesante que ahondáramos que miráramos eso que decía Natalia anteriormente del interior del museo ¿qué pasa con el interior del museo? ¿cómo funciona la institución? ¿perdón? ¿sí? en tu caso por ejemplo todas las dinámicas que hay de que quién tiene las llaves de que si quién va pero que si sí como estas cosas súper pues de poder y de pues creo que que ahí podría pues haber como muchas cositas que podrías explorar y que podrías plantear ¿sí? sobre todo porque tú estás haciendo digamos un trabajo muy macro en esa institución ¿cierto? no sé si te queda si te queda claro sí sí muchas gracias vale no sé los demás Nicole Carlos María Clara si tienen dudas si tienen comentarios María Clara cuéntanos eh buenas noches a todos no profe pues en realidad no es una duda es más un un comentario pero es como eh no de los contenidos del del curso sino como la situación personal que tengo con el proyecto que todavía pues como no lo tengo tan planteado y no arrancado entonces lo que hice fue hacer un ejercicio de revisión eh de la inclusión social y escogí pues una institución museal porque ese era la pues como el comando que había en la asignación y eh escogí entonces como no sé si ya profe tuvo la oportunidad de revisar el trabajo escogí el MAC también eh más que todo por eh tener presente la la historia de pues el origen mismo del museo de arte contemporáneo entonces ahí como eh es claro hay un un interés propiamente desde el espíritu de la inclusión social eso es lo que motiva eh la creación del museo entonces la verdad pues no hago un trabajo muy profundo ni ni ahondo muchísimo en algo puntual o particular del museo porque realmente pues no es no es mi lugar de trabajo no eh pienso articular ningún tipo de proyecto en el MAC pero es que te escribí dos correos y no y no eh como no hubo como interacción respecto a eso y ya se venía la fecha de entrega entonces pues eso fue como lo que hice eh pues tuve la oportunidad de hablar con eh con el director Gustavo Ortiz eh ayer y pues hablar un poco de estos temas de inclusión y pues hacer como el el ejercicio para para las entregas pues para estas tres entregas porque pues realmente no me da el tiempo para poder eh concentrar las asignaciones con estas eh exigencias muy puntuales con unas preguntas pues muy concretas y todo esto y eh poder lograr plantear el proyecto entonces mira ahí me me cogió el tiempo y pues sinceramente no tuve otra opción más que pues abordarlo así yo no le veo problema que tú que tú veas el 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 que tú abordes el museo si eh si te sugeriría un poco que miraras con Natalia eh y vieras un poco como no como no se pisan los los territorios si me entiendes porque pues porque finalmente Natalia está trabajando allí pues es que por eso mismo porque yo no tengo o sea yo no tengo interés en trabajar en el MAC simplemente es por por responder a las asignaciones que tenemos para este módulo eso es lo que quiero aclarar si 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 yo no yo no tengo lío pero entonces lo que me parece importante es que de pronto ustedes miren cosas porque el análisis por ejemplo que tú puedes hacer claramente puede ser muy distinto al que Natalia haga cierto si estén hablando de la misma institución pues la aproximación que cada una hace pues es distinto si si claro y las estrategias pues también que plantees o sea digamos que es perfectamente válido si lo que me preocupa por ejemplo y digamos que por eso les los los habiéramos convocado a que pudiéramos hacer una asesoría extra con ustedes tres era justamente pues tener mayor definición de este tipo de cosas frente a un proyecto para que para que digamos para que pues lo que lo que haga lo que haga cada uno de los módulos sea enriquecer el proceso y no y no un poco pues tú vas a aprender por supuesto este ejercicio que estás haciendo tú vas a aprender estás aprendiendo claramente vas a a tener esta esta mirada de bueno yo entonces cómo voy a hacer yo esto que le estaba diciendo a Lady como cuáles son los los ámbitos que yo quiero abordar qué está pasando en el museo qué está y en realidad claramente tú vas a aprender sí y vas a pues con las lecturas y con las cosas pues vas a vas a tener digamos un proceso de aprendizaje interesante lo que me preocupa es digamos que si no que si no tenemos todavía claro el módulo el proyecto pues ya de alguna manera no perdiendo el tiempo porque no lo estás perdiendo sino que pues lo ideal sería que ya fueras avanzando en estas cosas que estás haciendo te sirvieran para 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 eso ¿sí? pues es que por eso justamente te había escrito pues para ver cómo podía pues no sé conducir los ejercicios hacia el planteamiento del proyecto pues porque estoy en una etapa diferente entonces por eso pero pues yo te propongo yo te propongo una cosa sí perdón yo no no respondí a tiempo yo la semana pasada estuve de viaje y tuve algunos líos con el acceso a a internet no profe sí yo por eso entendí y pues dije no pues igual tengo que entregarlo pero mira yo te propongo una cosa que nos veamos y que mire o sea vuelvo a que digo por eso en el caso de ustedes tres particularmente pues particularmente tú y Álvaro porque Carlos pues tiene otra situación sí claro está trabajando en el museo tal pero particularmente en tu caso que pudiéramos pues mirar definir y y definimos claro tú ya vas a hacer la segunda entrega y ya has ido haciendo unos unos análisis un análisis como tal de esto pero que pudiéramos definir definir ese proyecto de sostenibilidad sí para que podamos entonces de esa manera articular o sea porque digamos dentro de las ideas que tú tenías de proyecto pues tú podrías podrías haber trabajado podrías haber trabajado pues digamos en esa onda de lo que hablamos en la última en la última cesaría que hicimos si te vas a ir por el tema de lo audiovisual por el tema tal digamos que también podrías abordarlo desde ese lado fíjate que pues digamos que a mí lo que me interesa es que desde los desde los gustos de ustedes y desde las afinidades temáticas de ustedes ustedes han escogido sus temas de proyectos de sostenibilidad entonces que también en ese orden de ideas pues no sé pues como son tan variados los proyectos que ustedes plantean el de Ana María por ejemplo es un proyecto que no tiene como tal que ver con un museo el de Nicole por ejemplo también es un proyecto que no es así el de Lady no es un museo es una institución no tenemos hay veces muy claro lo que es pero lo importante es tener la orientación del proyecto yo no entendí muy bien la pregunta la verdad cuando me la hiciste no la entendí muy bien porque porque pues digamos que no no tendría una un condicionante el que tú vayas a trabajar en una institución que no es un museo para que no lo hicieras así como les digo la inclusión social y él lo dice Richard Sandel lo dice en los textos pues es aplicable a todo ¿sí? ¿cierto? desde la dimensión cultural que él plantea pues claramente es un teatro claramente es un es una sala de cine claramente es una agrupación musical ¿sí? entonces pues me parecería importante que pudiéramos la otra semana urgente vernos y definir sí eso entonces profe yo podría de pronto ajustar mejor en la segunda entrega y y de cara a la tercera entrega más hacia lo que estoy teniendo en mente como planteamiento del proyecto mira yo te propongo una cosa ¿por qué no hablamos mañana? perdón para pues porque es un caso sí qué pena pero sí es que aprovechamos si quieres hablemos mañana hacemos una sesióncita bueno como somos solo los dos lo podemos hacer por teléfono y hablamos hablamos media horita miramos definimos a ver si esta segunda entrega puedes de alguna manera abordarlo desde lo que quieres hacer del proyecto o si no para la tercera entrega para la tercera entrega entonces hacer ya una cosa distinta lo podemos mirar ¿vale? entonces si quieres escribe mañana un whatsapp y listo profe yo voy a estar aquí leyendo todos los calificando todas las cosas de ustedes y de los estudiantes de pregrado que tengo plazo de entregar notas de ellos el martes entonces voy a estar aquí entonces nos podemos hablar una media horita para resolver eso ¿vale? listo profe entonces yo te escribo por whatsapp eso eso perfecto muchas gracias y qué pena haber personalizado el asunto pero era para aprovechar porque la mamá pude comunicar contigo entonces listo profe muchas gracias no señora con mucho gusto Ana María tenías una duda Ana María ¿aló? ¿me escuchas? sí sí señora hola hola ¿cómo están? qué pena la verdad no pude llegar antes hasta ahorita no te preocupes no sé si de pronto han tocado el tema me excuso si ya lo hicieron como tú bien hablabas mi proyecto o sea la parte de inclusión realmente a mí me gusta mucho sobre todo porque desde mi carrera yo lo he trabajado más enfocado hacia un diseño participativo ok verlo desde otro punto como más como más social se me hace súper interesante pero entonces estoy buscando como desarrollar el concepto y la teoría dentro de mi proyecto sí quería preguntarte realmente es si puedo el desarrollo yo esta primera entrega así como lo hice María Clara como para cumplir el procedimiento lo empecé a hacer con el Museo Bogotá ok pero realmente empecé llevo como dos semanas tres semanas larguitas intentando contactarme con ellos para lograr conseguir la información necesaria para poder desarrollar un proyecto bien completo que no solo obviamente no me sirva solamente como para presentarlo aquí sino realmente para organizar algo más real más factible pero ha sido muy complicado será que hay alguna forma en que yo pueda mi proyecto de los recorridos de todo ese tema urbano hacia la presentación de los entregables que tenemos contigo totalmente totalmente esa es la idea sí esa es la idea que puedas lo mismo que le decía María Clara y bueno no sé si de pronto la instrucción en el aula no fue clara frente a eso ahí bueno pues igual siempre me pueden consultar yo pues creé ese forito de preguntas para que ustedes puedan hacerme justamente esas preguntas porque fíjate que esa pregunta es común para varios sobre todo los que no están trabajando en los museos ¿cierto? entonces eso es completamente válido es completamente válido ahora lo importante ahí es ver cómo lo vas a abordar ¿sí? cómo abordas la tipología frente a la inclusión entonces ¿a qué te irías? yo me iría por ejemplo a ver bueno ¿quién tiene acceso a hacer un reconocimiento a conocer sobre arquitectura y valores estilísticos arquitectónicos en la modernidad y la pues digamos un poco como lo mismo que estaba diciendo Leiri o sea ¿a quién cómo es el tema del acceso a la educación el acceso a aquí imagínate una persona promedio en Bogotá una persona promedio en Bogotá digamos que el acceso a una formación o a o a un digamos cuando yo he hecho proyectos un proyecto que hicimos en Sibatec era un proyecto de 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 inventario y valoración del patrimonio construido del del municipio lo que nos pasaba era que la gente no tenía ni idea que sus casas tenían pues eran tan estilísticamente interesantes que tenían unas categorías de valor distintas y que hablaban del pasado y hablaban de cómo allá hubo unos maestros que tenían unas experticias determinadas pero claramente la gente normalmente no está pues una persona digamos promedio y promedio no quiero decir de un bajo nivel cultural una persona que tiene una formación en otras cosas pues digamos ese reconocimiento ese acceso al disfrute de este tipo de cosas no lo tiene no lo tiene pues ¿por qué razón? porque de pronto pues eso no o qué pasa por ejemplo cómo se percibe el centro de Bogotá o cómo sí un poco como que como que veas cómo lo relacionas frente a lo que tú estás estás haciendo o sea tú puedes hacer el proyecto que tú vas a hacer tú lo puedes hacer como un proyecto absolutamente tradicional como los recorridos que uno ve turísticos que hay por todos lados en donde yo voy y te digo mire acá en esta casa está tiene las líneas que están entiadas por la balcados y entonces los materiales modernos y entonces que si el concreto que si no sé qué que si ta 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 o yo puedo hacer un proyecto en realidad donde que es lo que yo lo que te hemos dicho pues que esperamos un proyecto en donde en realidad tú tienes unos procesos y unos abordajes distintos en donde tú vas a hacer unos reconocimientos de valores determinados que van a hacer que las personas se acerquen al patrimonio al patrimonio construido de una manera distinta tú lo que vas a hacer es un proceso de como lo que uno hace en una exposición como lo que veíamos por ejemplo en estas exposiciones tú estás acercando a las personas a un conocimiento que normalmente pues la gente no tiene no tiene cómo hacer entonces fíjate que es importante un poco desde lo de la misión y la visión y tal pues desde la primera desde la primera vez que charlamos pues y luego en la presentación pues un poco hablábamos ¿no? cómo tú vas a articularte a una institución si tú te vas a articular al Museo de Bogotá si te vas a articular a una agencia de pues y cuáles digamos como cómo cómo va a ser tu anclaje institucional para que no sea una una iniciativa que no sea sostenible ¿cierto? eso nos tocaría mirarlo bien ¿cierto? si tú vas a plantear esto desde el Museo de Bogotá pues claramente lo vas a tener que mirar ¿cierto? desde los valores del Museo Nacional del Museo de Bogotá o si lo vas a hacer desde la mirada de 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 la academia por ejemplo pues entonces desde qué academia y y y desde qué digamos factores organizacionales lo vas a hacer ¿cierto? ajá eso pues me parece que podría ser bien bien interesante eso era otra cosa que te quería contar esto sí ya es más como enfocado a mi proyecto en en toda esta búsqueda de información y eso logré contactarme con el Sebastián Sebastián es la persona que está dirigiendo desde el IEPC todo este desarrollo de de recorridos y demás logré tener una entrevista con él le planteé mi proyecto le conté que era lo que quería hacer lo que estaba pensando él le llamó la atención y él me estaba planteando una especie de proyecto colaborativo o sea en cuanto colaborativo en cuanto a que lo desarrolláramos juntos porque yo le dije o sea mi idea sí obviamente es hacer el proyecto para presentarlo y todo pero la idea es que después lo pueda implementar en algún lado y pues quién más que ustedes que lo puedan de una vez coger para desarrollarlo y él me dijo no sí buenísimo perfecto pero sí me gustaría reunirme con ustedes como para contarles a detalle qué fue lo que me dijo y buscar como una estrategia para para que sí se pueda realmente llevar a cabo mira nosotros esta semana estamos hemos estado un poco reventados porque tenemos entregas de de calificaciones de pregrado entonces hemos estado así un poco complejos pero la otra semana pues ya ya tenemos que haber entregado entonces yo igual tengo tengo el María Clara perdón que estés bien luego hablamos vale gracias por acompañarnos yo creo que la otra semana nos podemos podemos vernos además a partir de los comentarios que les estamos adeudando y que Carlos les dijo que este fin de semana se los entregamos la otra semana si quieres hablamos y nos reunimos los tres para que podamos mirar en detalle esas cosas pero por ahora puntualmente referido al módulo que puedas un poco hacer esa relación mirar anclarlo entonces si ya lo vas a anclar al museo entonces ya tienes toda la mirada que tienes que hacer de qué es un museo de ciudad cómo es un museo de ciudad cuáles son los beneficios que puede tener las problemáticas que puede tener qué pasa con los cambios de administración qué pasa con los cambios de gobierno con los cambios de pensamiento y tal entonces creo que ahí ya te puede te puede dar una mirada entonces si quieres ve por ahí y nos vemos la otra semana ¿te parece? listo buenísimo gracias super Carlos tú tú tienes alguna duda algún comentario además de de que ya es tarde ¿tienes algún comentario? ¿Carlos? Nicole tú tienes algún comentario alguna duda Carlos no te oímos yo no te escucho perdón a ver ahí habla ¿me escuchan acá? yo te escucho de los demás perfecto profe no no tengo ninguna inquietud realmente hasta el momento ha sido para mí claro y yo creo que igual bueno son muchos los documentos no los he terminado de leer todos he estado escribiendo como algunas inquietudes pero prefiero terminar la lectura y ya luego cualquier inquietud se la estaré exponiendo pero hasta el momento ha sido claro para mí super a mí digamos la lectura que me parece fundamental bueno la lectura base que pues que pues está en español pues y bueno y está escrita pues es como me parece a mí más fácil aunque de pronto es más difícil ¿el patrimonio cultural? no la de la siguiente la de la la base del segundo de las segundas semanas ya la de inclusión social ah ok esa digamos que pues yo ahí planteo cositas que luego se refuerzan con con los dos textos el de Richard Sandell y el de ay perdón estoy hablando de la semana estoy hablando de la semana tres sino de la semana dos en la semana dos o sea lo que ustedes están terminando de leer ahorita es sí el de Richard Sandell que para mí es un texto absolutamente base cierto que es un poco lo que hemos estado hablando hoy de mirar las dimensiones las dimensiones que él plantea las las dimensiones que él habla y como él plantea la cuarta dimensión que es la cultural y esos tres aspectos de la inclusión que él plantea que me parece que es súper importante que todos lo tengan muy claro la del acceso a la representación y la participación cierto y por otro lado pues el texto de David Fleming que también pues un poco nos hace estas relaciones entre entre pues como o sea todos estos textos básicamente pues nos tratan de abordar de tratan de que pues podamos hacer estas relaciones entre el ayer y el hoy cierto yo les dejo los textos que les dejo dentro de los avances son textos sugeridos no necesariamente los tienen que leer todos pero pues básicamente son ayudas para que lo para que lo puedan para que lo puedan pues para que les pueda ayudar pues contribuir ese Miss Simpson Communities es un texto que no es tan largo y digamos que también da muchas luces igual pues como en los otros módulos ustedes saben que esto es así como como a quemar ropa como dicen porque pues tenemos pues poquito tiempo pero de todas maneras yo les mandé todos los textos cosa de que si ahora no los alcanzan a leer particularmente estos que les pongo de lecturas recomendadas en cada uno de los avances esas pues recomendadas es decir no es obligatorio que las lean maravillosos y pueden pero pero de todas maneras pues que las tengan porque son textos que a mí me parece que pueden ser muy útiles no sólo para este módulo sino para otros y bueno entonces entonces sí pues si quieres avancemos quedo pendiente igual contigo y con Álvaro para que nos para que nos hablemos para que cuadremos la otra semana para hablar específicamente de los avances y del digamos de las dudas que puedan tener con el con el con el proyecto cierto y que pues digamos que que lo que podamos seguir lo que sigan haciendo pues esté relacionado con el proyecto y con pues para que faciliten el 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 proyecto el proceso académico cierto para que no tengan que hacer doble trabajo eso no es obligatorio pero o sea ustedes deciden sobre qué hacen los trabajos no es que yo no esté no quiero ser impositivo si ustedes quieren hacer el trabajo si por ejemplo Maraclar lo está haciendo en Mac y quiere seguir haciéndolo si quiere hacerlo lo puede hacer solo que pues yo sugiero que lo relacionen con sus proyectos entonces no sé si pues igual estoy presto a cualquier cosa entonces no sé Nicole tú si tienes alguna pregunta señor creo que todo muy claro no sé si no hay más comentarios entonces pues cerramos cerramos acá yo voy a espero poder guardar esta grabación y poderse las mandar pues particularmente a los que no estuvieron para que puedan escuchar y bueno pues entonces muchas gracias a todos a todas y a Carlos por 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 las dos horitas y estoy pendiente cualquier cosa que necesiten usen ese foro de preguntas que no no lo han usado casi pues cuando tengan dudas la otra y me cuentan ¿vale? profe una pregunta antes de cerrar y pues que tiene que ver esta semana no hay participación en el foro de discusión ahí hay unas preguntas planteadas pero todavía no está pues no no se ha activado espérame porque yo lo había puesto para cerrar el domingo espérame y lo otro mientras valía esa información la fecha para la entrega del siguiente avance del segundo avance habría que actualizarlo también para el lunes pues antes de la de la medianoche porque en ese momento parece para como si se cerrara mañana lo mismo que nos que me pasó la vez pasada es que cuando pongo 00 cuando pongo 00 me queda las 12 del día tengo que poner es es 2355 porque 2555 sí espérame aún no hay temas en este foro espérenme y de una vez lo miramos está primero de junio está para primero de junio pero primero de junio es mañana sí puedo poner para el 2 de junio pero lo que me preocupa es que ustedes no lo hayan agotado espérate yo lo que hago es que me pongo en rol en rol estudiante porque cuando me pongo rol estudiante puedo ver como ustedes ven foros sobre casos presentados no y ahí lo pueden poner o sea se puede ah ok perfecto tú puedes estoy aquí haciendo una pruebita enviar al foro sí yo creo que sí ahí está ahí está lo voy a borrar el comentario porque sí me quedó como un chiste además entonces ahora cómo lo hago pasar al otro rol listo ya actualizo esas cosas y quedo pendiente cualquier cosa que necesiten vale listo perfecto muchas gracias no muchas gracias a ustedes por la atención y por todo vale feliz noche hasta luego feliz noche para todos para todas y para ti hasta luego ¿está seguro de que sea ahí tener la grabación?